La conciliación, Elizabeth y William siempre han sido muy prudentes en esa parte. No podemos juzgarlos a nadie porque pues nadie sabemos lo que está pasando y nadie es... somos perfectos. Pero hablando del poder de las mujeres, bueno, pues, David Cepeda es muy amigo íntimo, amigo de William Levy. Y después de que ayer William y Elizabeth Gutiérrez se vieron en un partido de fútbol y él se salió sin mirarla porque dijo que nunca le iba a dirigir la palabra, fueron con David Cepeda, que estuvo con él en Acorralada. Perdóname, ¿a quién no va a dirigir? Me perdí. ¿Quién a quién no va a dirigirle la palabra? William Levy dijo que no le vuelve a dirigir la palabra en su vida. A Elizabeth, y ayer en un partido que estaban los dos viendo al hijo, ni se voltearon a ver, él se fue corriendo. Se fueron a apoyar a su hijo, pero cada quien por su lado y ni siquiera se hicieron. Ni siquiera se miraron. Y bueno, ¿qué crees? David Cepeda es íntimo amigo de William Levy. ¿Y qué dijo? Entonces le preguntaron que él cómo ve, que de qué lado está ahí. Esto es lo que dijo. ¿Qué lado más calé? Es muy complejo. Le tengo un gran cariño a mi carnal. William fue muy carnal por muchos años. Elizabeth, le tengo un gran cariño. Y cuando se involucran sobre todo los niños, los hijos, uno no puede opinar al respecto. Y además también solo ellos saben lo que ocurre dentro de esas cuatro paredes. Espera que ambos concilien y dejen atrás sus problemas. La conciliación, Elizabeth y William siempre han sido muy prudentes en esa parte. No podemos juzgarlos a nadie porque pues nadie sabemos lo que está pasando y nadie somos perfectos. Pero definitivamente la palabra que tú mencionas, la conciliación y el amor a los hijos y también los años de amor que hubo en esa relación, valorarlos. Porque a veces en la parte personal parece que la persona con la que compartiste más tiempo luego tendemos a que se convierta prácticamente nuestro peor enemigo. Hoy viene lo mejor, Sebastián Reséndiz. Realmente el problema no fueron Elizabeth y William. Porque ella no dijo nada feo de él. El problema fue que empezaron los periodistas a horgar y encontraron las llamadas del 911 en la que decía está borracho, le pegó, le empujó, le hizo. Y ahí fue, pero no, Elizabeth no dijo nada de él. Pero si tú lo sabes que no dijo nada, ¿cómo no lo va a saber el mismo William? Es que en la entrevista, todo se detona después de la entrevista, en donde él siente como que quedó mal parado. Y la realidad es que yo creo que... No estuvo ruda. No, no fue ruda. Pero sacaron muchas cosas. Pues sí, ella está triste. Con lo de la llamada que hace el 911, ¿no? Ajá, y ahora están diciendo... Que son privadas, pues. Ahora están diciendo que la hija no lo quiere porque él le empujó. Bueno, todo eso está saliendo a diario en Estados Unidos y pues a él le duele muchísimo. Y David es un caballero, evidentemente no va a salir a estar opinando. Claro. Dijo que los ama. Y al final, como lo que dice él es real. Ojalá que sí se calmen las cosas y que después puedan estar de la mejor manera posible, ¿no? O sea, si ya no son una pareja, que estén de la mejor manera porque sí, sí se ha puesto muy fuerte para ellos. Muy fuerte. ¡Fack, fack, fack! Y sobre todo, sí se ha puesto muy fuerte. ¡Fack. Y sobre todo... Gracias.